¿Cómo estamos allí? ¿Bien? ¡Quiertísimas solteras! ¡Ya lo tengo solo! ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Órale, la soltera! ¿Y el anillo pa' cuándo? Huele como me gusta beber, como me gusta beber, como me gusta beber, como me gusta beber, como me gusta, así que a mí me gusta, como duele la fruta, si sabe de noche me asusta, si papá conoce la fruta, como me gusta beber, 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 como me gusta No está a tu lado, solo Tú me has agotado He estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y a mí yo pa' cuándo? ¡Dome! ¿Y a mí yo pa' cuándo? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya lo dividí! ¡Sube ya! No me pido nada Yo no soy mujer real No me pide soya Si no pa' mi echa vallado Tú sabes que yo tengo Lo que no tiene otra Cuando muevo mi cuerpo Es tu cosa amorosa Las mujeres Saben lo que nos toman Y quieren todo eso Que nos ocupa la boca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca No está a tu lado Caballé Tú me has agotado He estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y a mí yo pa' cuándo? 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 ¡Oh! ¡Eso es para solteras!